Anunciar formalmente la realización de nuestra fiesta provincial de la nieve el día 6 de julio. Así que la verdad que es una noticia agradable para todos, con muchos detalles en cuanto a su realización. Obviamente la fiesta incluye todo un aspecto artístico, desfile de modas, distintos números artísticos y una cena, show, baile, de modo que todos malarguinos y visitantes puedan participar y compartir, sobre todo este año que hay una gran cantidad de nieve y que sabemos que hacer esta fiesta significa también, bueno, agradecer a la naturaleza la nieve que ha llegado oportunamente para todos. Secretaria, ¿hubo una decisión política teniendo en cuenta que en algún momento se dudaba si se hacía o no esta fiesta? Sí, indudablemente. Se tuvo este momento de toma de decisión si se hace o no. Realmente la gran decisora ha sido la nieve, porque más allá de todas las complejidades, viendo que hay una buena cantidad de nieve, que podemos generar trabajo en torno a la nieve, mucha actividad turística, entendimos que también esa es la forma de poder promocionar, promocionar malargue y generar actividades para todos a partir de una buena nevada llegada oportunamente antes del comienzo de la temporada. Es una fiesta que va a ser glamorosa, va a ser austera, la han encarado en forma conjunta provincia, municipio, ¿de dónde surgen los fondos? Sí, bueno, en esto Carlos va a poder dar detalles, lo hemos encarado en forma conjunta municipio-provincia, va a ser una fiesta dentro de todo austera, pero con el detalle glamoroso que todos queremos, que trae aparejado la nieve, por supuesto. Tal vez no va a ser el recuerdo de aquellas fiestas con mucha ostentación, sino que va a estar acomodada a los tiempos, a las necesidades y sobre todo a los presupuestos que son escasos en todas partes, pero más allá de esa escasez, también entendemos que es el puntapié para el desarrollo de mucha actividad económica, no solamente en Malargue, sino en todo el sur mendocino. Y la verdad que la provincia se ha portado muy bien con nosotros, ha acompañado económicamente, y no solamente económicamente, sino desde distintos aspectos, sobre todo para promocionar y demás. De hecho, en este momento la actividad que se está realizando es una actividad muy fuerte de promoción de Malargue desde la naturaleza que ofrece nuestro departamento.